Hola, ¿cómo andan? Miren, hoy hice un directo en Twitch y me han desafiado me han desafiado muy fuerte a matar al señor Eidolon con Ibarra o sea, ready me rivalizar un Eidolon de hecho, pues se pasó Borja por el directo y me dijo me gustaría ver cómo lo haces no conoces a Ibarra a Borja, te voy a mostrar yo te voy a mostrar cómo se hace, fíjate en realidad no sé si me va a salir, o sea, vamos a probar todos juntis, voy a buscar un par de señuelos, porque voy a matar al primero tampoco voy a poner acá me voy a emocionar e intentar matar a los más dolorosos, están luchando contra los bombalistas, no, no es a mí mira acá solamente tengo puesto la ready me, ¿sí? la ready me y la señora Ibarra, me voy a dar la life aquí ya está, go voy a buscar otro a ver si sale en este lugar, creo que no uh, se enojó el señor este por los animalitos, yo no fui, ¿eh? si lo pisé es porque se intentó refugiar bajo mi pie no es una buena idea va, bien, tengo dos voy a cargarlos tengo dos, o sea, lo malo es que acabo de abrir Warframe y tengo 12 minutos así que no sé si van a alcanzar va, si se complica, si se complica si no se complica si la cosa de repente sale mejor de lo que creo no debería no debería complicarse la ready me tiene radiación Ibarra lo que no tiene es el modo que la hace caminar más rápido el modo de sindicato que la hace caminar más rápido pero tiene otro modo que solamente le puse porque coincidía con la polaridad de esa celda que ya le había puesto error mío ahí ya le había puesto bueno ya le había puesto esa forma ahí así que bueno, me queda otra pero ese otro modo lo que hace es darme más energía ¿si? energía total energía total parece una propaganda de cereales me da más ¿si? entonces me da más me parece propaganda de, no sé personal y la otra se carga sola vamos a empezar evidentemente por más que uff, si le doy por más que quiera ready me rivalizar al Eidolon no podré zafar del hecho de que tengo que darle con el Teno esto es obligatorio esto no es culpa mía uff, ha sido difícil de Ricarda Ricarda es mi es mi Tena ¿si? mi Tena ¿tiene femenino la palabra Teno? es unisex tengo a ver este otro disparo supuestamente le saca más pero no sé cuánta es la diferencia y no tiene mucho alcance va a estar muy abajo perfecto ahora Ibara vamos a empezar por la piernita uff para ver a ver no estoy invisible evidentemente no me va a ver jeje por ahora estoy invisible che miralo que le saca un poco al señor mira esto jajajaja ok perfecto perfecto I like this me estaba yendo ¿hace cuánto no mato a un Eidolon? me estaba yendo y me olvidé que tengo que darme sino es como que es como que me siguen los los señuelos y no lo capturan no tengo el coso de velocidad pero rodar siempre es a la misma velocidad así que no pasa nada no sé si me va a alcanzar los 12 minutos bueno queda menos ¿no? pero para matar al bicho che si que saca bastante más este otro disparo mira segunda pierna esa me la esquivó bien no creí que creí que lo esquivaba de hecho me sacó vida nunca me saca vida con otros guard que desivara también dale falta un tiro chabón no faltaba un tiro que mentira dale Iberon deja de chupar cámara por favor que yo soy la estrella ay le falta un tiro ay un tiro perfecto perfecto me saca este señor y acá tendré un problema porque no sé si esperar a que deje de caer esto no tengo como protegerme acá parece que tengo algún arcano o algo que me saca energía cuando me hago invisible ni yo sé lo que tengo puesto sinceramente pero sea lo que sea parece que es algo que saca bastante acá tengo tengo un problema ahora con los brazos que pasa tengo un problema con los brazos no sé cómo alcanzarlo no sé cómo alcanzarlo uff wow uno más sí señor es que me queda uno y luego la matanza la matanza muy loca te daría deshacerme deshacerme de sus amiguitos porque los va a llamar y se va a poner escudo nuevamente con lo que me costó sacarle ya ok el otro brazo no no dio poder ahora es cuando extraño el otro amp que era un rayo que perseguía a los bombalistas si estaba bueno para este caso me gustaría darle che ¿por qué no le hago daño? ¿lol? porque te lo tiene enganchado quizás que no lo veo le hago daño pero no veo no veo el bicho que le estoy dando ahí ya lo vi ya lo vi estaba uy está súper lejos no qué troll mirá está súper lejos ni siquiera está cerca vos recuperé todo el escudo el pelotor perfecto brazo saltá 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 no saltaste Ibarra no saltaste ¿en qué quedamos? quiero ver cuál es la parte donde está está en la parte oscura dale dale una más sí señor verá que ahora me está dando con todo acá no y encima se hace de día no strike now no me va a alcanzar el tiempo me cago en todo quema la leche quema la leche ¿será que me alcanza o no me va a alcanzar ¿no? a ver cuánto daño le puedo hacer el daño es bastante grande pero el tema es que el señor se va directo al agua por favor muérete más rápido por favor bueno si se va directo al agua es probable si no hay un lago cerca es probable que ni siquiera haga ningún otro ataque no intente vamos vamos señor idolón please no está llegando el agua muera muera oh mirá lo que estaba del agua te estaban saliendo las cositas acá estaba muy cerca del agua casi pierdo chabón mágico muy mágico para mi gusto ah qué locura bueno ahí está me doy por satisfecho supongo ready me rivalizando el idolón nos vemos